Bananera, bananera, tiene un mantejón, por favor Bananera, bananera, tiene un mantejón, por favor Es que hace poquito les dije que estaba haciendo un mal canto y me dijeron en el Facebook ¿Te acordás de Bananera? Y los semáforos me contaban, bananera, bananera, me dijeron Porque sí, porque lo canté también en Amigos son los Amigos, no sé si es que no, no, eso es Cabaré Líquido Es un espectáculo que hice en el Maipo